Ya se parece que estamos en la plaza de todos ¡Vamos a bailar! Y con esto llegamos ¡A Toluca! ¡El más sabroso! ¡Y Tanto! ¡Cumbia! 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 ¡El Sábado de México! ¡Qué bonito! ¡El más sabroso! ¡De Puebla! ¡La huerfanita! ¡Más verdad! ¡Suéltale Miguelito! ¡Cumbia! Va mi niño Uriel, Santa Cruz de brazos, siempre con el Miguel, mi niño Urielito y Cefas Maya El más sabroso Va mi amor, Leti de fuerte, Arturo, va la banda J, C, siempre con el Miguelón, Cumbia El J, Sabor y C, la bandera sabrosa El más sabroso Dice la cumbia Vamos a ver Salve la cumbia La cualfandilla Brote Miranda, Celsa, Sabor, Lens, Miguel y Sabor, Liz, Pollo, H y Luz, de Nukis La pequeña Miranda, Sabor, el famoso Güero, Zulina, Mirandita, el Pichulizas Del Madero, C4, San Perrito, Enalgo El más sabroso Miguel Rodríguez Tocayo Cucucucucumbia Y Vitoy el latino Como los amo El Cucucucumbia El Elita Sabor Que triste sería irme a dormir Sin haber bailado, pero más triste sería irme a dormir Sin mi saludo haber escuchado Malomito Mix Y la doble Z Apoyando Miguel Rodríguez El más sabroso El más sabroso Tocayo, la banda, mucho menos, cigarros, un saludo Para la flota de los caguabos Los Dubs Completa y sabrosa la niña J, C El Chavito, la familia poderosa J, C, Yogo Sabroso, el tatu de Teques Gary El más sabroso Díguelo porque tocas perrón Una canción del juramento de amor Dío Pobres Locopulco Malorita, Gerro, Seigla Sucio, Maravilla, Finiqui Y F para siempre El más sabroso Adiós 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 Ay El sabor La lavanda del odio Box de Locopulco Banda Texas Rudolf El chopas y el bebé Y seis Dos de mayo Quince aniversario de Mónica Berenice Zafrachito, Saquejo Y los Cion Latina Y los Gorucos Salud para el perro, el vitrola y el mercurio Astoclajoma Sinti El más sabroso Para mis dos pequeños Se van a el Richard Jr. Richard Caguacos Sacas de Puebla Y Texcoco El más sabroso Vamos a bailar Niños sin amor Valencia Salud para el casca El famoso casca El chinote Jorge Fernando Yeretra Se llama La Cuerpanita Desde Puebla para ti El El sabor Topo, todo, todo, el chico hermano Sanque El pasillo, el famoso acá De Chopetra A los negros de la esquina Yo le traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen Al compás de mi acordeo Vamos a bailar Música Maestro Dale ese cuatro Se aprende el alto El más sabroso Música Se lo pensamos a los niños pobres Tocopulco El más sabroso Vamos a bailar Música 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 César Maya Y uniel Tata Cruz de Bravo Música La Cuerpanita Música Dios confiamos A ti te apoyamos Un vídeo sin sencillo Venga toda la banda Rodríguez Rafita Canalitos de 18 Miguel Rodríguez Ciudad Neza César Neillán Muro de Miranda Gris y Bolero La Furia Letal Vierva Luce Cuatro Sol y Locos Ale Rica Alega Piña Luqui Farranero El más sabroso Loco aquí No Hoy presentes En sex Somor Mi Draguete Desapetito Chikunguac Miguel Martínez Miguel Martínez El Mori Batiniño 619 Familia Martínez Quintana Benísimo Nero Malditos Pasos Sin rumbo La chiquita Monsecita Miguel Rodríguez Solito Dragón El más sabroso Óyelo mi negrito Pompete y sabroso El más sabroso La comadra Lita Isomar el Moreno El más sabroso Vicente Sonido la nueva voz Fascinador Beto Salinas Milario El más sabroso El más sabroso Lucha de colores Luces de peñalas Miguel Martínez Como luce tu pantalla El insiponero Chico Revelación Angelita Marqueteras Luque Matamelo Trece El machito Cumbia Vamos a bailar Venga para el palo Y con la C4 San Pedro El más sabroso Ahí 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 Básame la Cucucu El más sabroso Como dice Cucu El más sabroso Que sabor La huerfanita Ahí Venga para el lobito Y los guitos De pichonar El El Cucucu Verda Verda El más Cucucu Cucucu Cucu Dicen los famosos Son poquitos Infantela Santiago Chimalpa La señora Jackie La familia poderosa El más El más sabroso La señora Jackie La familia poderosa Música Maestro Sabal El nenita Con su pelo de cola de zorrillo El más sabroso Y además es Barbosa El más sabroso Para que el nenita hermosa Y que hermosa Jackie La familia poderosa Se va Señores y señores Cucu 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 El más sabroso El más cumbia La huerfanita Cucu El más sabroso